A ver Gaby, hábleme aquí en este. ¿Qué quieres que te diga Lobo? A ver, pues todo lo que sigue en la parándola. Todo lo que sigue, pues fíjate que J-Lo, Emma y Max y Casper andaban en el parque. Al parecer la pareja está tratando de calmar las aguas luego de una posible separación ante los chismes de la homosexualidad que rodean al bailarín. Ahora sí ya. Dando un paseo muy familiar. Nada más te quería tener así cerquita. Ay, ay, mira, mira. Siempre me tienes cerquita Lobo. ¿De verdad que sí? Sí. A ver, ¿qué se va a caer? Ok, a ver así. Ahora sí ya estamos. Y luego a ver, ¿cómo estuvo ese chisme? Bueno, pues ¿en cuál estabas? ¿En dónde te quedaste? Pues ahí todo, repítelo otra vez. Oh my God, sí, como aquí tienes tu gata. Fíjate que, bueno, ya te dije que si estabas dispuesto a grabarte en un video así muy calenturiente. Ay, pues, ¿qué te diré? Híjole, no, ¿pa' qué, verdad? Yo digo que no, bueno, yo digo que no, no sería capaz de hacer eso, tú sí. Yo no sé que no. No, ni aunque esté bien guapo el papacito, no, 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 no. Ya has grabado. Ya has grabado. Oye, lobo, me voy a poner a chismear tu vida. Voy a meterme aquí en la radio a transculcarte like. Tienen más de mil fotos, yo creo que nunca había habido muchas fotos, nunca había visto tantas fotos como contigo. Por ahí está revuelto un video. Ay, qué bueno que me dijiste, ¿eh? Ya voy a estar ahí buscando. Y pues también fíjate que J-Lo, Emma, Max y Casper andaban en el parque, supuestamente la pareja está tratando de calmar las aguas, pues, de la posible separación que tenían ellos, luego de los chismes de que, pues, su noviecito. Estaba de mano caidita. Era homosexual. ¿Tú crees que sea homosexual o? Yo creo que sí. Bueno, como que sí se le mira algo, como que... ¿Qué digo que sí? Ay, se me caía la mano, pero... ¿Verdad que sí? Está hermoso. Pues yo, homosexual o no, como quiera. Como dice el dicho, no, mejor no digo los dichos, porque los dichos sí son verdad. ¿Como quiera le llegarías así, que fuera? Ay, Dios mío. No, no y no. No, yo quiero un hombre, bien hombre, así, bien acá. Yo quiero un luchador. Ay, se nota. Wow. Este, fíjate que Shakira andaba de compras, este, y pues en su rostro reflejaba así como que una carita muy feliz de embarazo. Y pues la estrella colombiana ha estado un poco pasada de peso, y pues el rumor sigue en pie de que, pues, podría estar embarazada, pero pues esta no quiere confirmarlo aún. Este ya andaba de... ¿Podría estar embarazada o está muy gorda? Ay, así me vas a decir a mí, ¿verdad, Lobo? Si sigo así comiendo y en el bingo aplastada por tres horas, me vas a decir, Gaby, ¿estás embarazada o es gordura natural? Pero claro que no, en mi mente no está todavía tener más niños, sí quiero tener otro, pero ahorita no. Primero estoy buscando el candidato y ya después a ver qué pasa. Ah, no, no, sí, sin compromiso. Saldría bien bonito, ¿verdad? Sin compromiso. No, Lobo, no. Quítate para allá. Este, y al parecer pues la colombiana vació todas las tiendas ahí comprando sus tangas, imagínate. Sí, y no compró nada de bebé. Ella está como Gaby. Y no compró nada de bebé. No, no compró nada de bebé, ella está como Gaby. ¿Cuál es tu delirio? ¿Qué te gusta andar comprando? ¿Andas con tanga? A ver. Yo todo el tiempo, Lobito. A ver el delito. Yo todo el tiempo, ese es mi delirio, yo ando en las tiendas y tiendas y tiendas y siempre comprándome mis tangas. Voy a tener yo creo que como unas quinientas en mi casa. ¿A poco? Wow. De todas. De todos, colores, sabores. Ah, no, sabores, no, ¿verdad? Yo quiero ver una. Mañana te compro una, pero una de esas de carpa de circo, como las que me ponía mi abuelita. No, ya pasó. Fíjate que a mí no me gusta que las mujeres usen calzoncitos así de los grandes, así como de los carpa de circo. Es como de luchador. De los de abuelita. Ándale, hombre, imagínate. A ver, ¿a ti cómo te gustaría ver a tu novia? No, pues así que. ¿Con una tanga o con una, un calzón completo? Con un bikincito. ¿Con un bikini? Bueno, con una tanga. Pues es que es más sexy. ¿Verdad que sí? Más sensual, ¿no? Sí, sí. Digo, pues bueno. Claro. Vamos a mandar saludos. Pero vamos a escuchar una canción primero y luego mandamos saludos. Bueno, pues ya que, ¿cuál es? Vamos a escuchar una de Thalía, ¿sí? ¿Te gusta? Otra vez Thalía. No, 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 no. No, 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 a ver, a ver. Bueno, pero mejor, mejor. No, 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 ponme mi canción, ahí está, Dury Love con Don Omar. Dury Love con Don Omar. Sí, para abajo, para abajo. Antes tenemos una... Una que lo... Tenemos un comercial. Oh my God, títulos comerciales. Atención, antes de ir a las dedicaciones. Los Tapatíos Restaurante en sus dos localidades, en el 1030 North Hawaii 67, en South Hill, y en el 1001 North Beckley, Sub 405, en Desorotexas, teléfono 469-567-100. Los Tapatíos Restaurante, donde le preparan los más ricos platillos de la cocina mexicana. Ricos desayunos como huevos al gusto, a la mexicana, besos, y la especialidad de la casa como fajitas al comal, bistec a la mexicana, ranchero, sabrosa milanesa, New York Steak, pollo en salsa verde, a la crema, sabrosos tacos, burritos, tortas, gorditas con su bebida favorita, refrescos, vino, cerveza, o visiten nuestro bar, donde tenemos un sinfín de bebidas. Los esperamos en los Tapatíos Restaurante. Radio La Finca se apodera del ciberespacio. ¡Ah, eso no! ¡Ya, órale! ¡Ah, ok! Vamos a escuchar a Thalía y Pedro Capo, estoy enamorado. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.